Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. En esta ocasión les traigo un video especial para todos los aficionados de los perfumes y se va a tratar de dupes económicos para perfumes caros, perfumes de marca. No sé si les ha pasado que a veces estamos en una perfumería o en una tienda departamental oliendo todos los perfumes y de repente descubrimos uno que nos enamora desde el primer instante y pensamos tengo que tener este perfume pero luego vemos el precio y ya se nos van las ganas de tan caro que está y pensando en esto les traigo este video con alternativas económicas de perfumes que huelen muy muy parecido muy similar a estos que son perfumes famosos, perfumes que son más caros no son precisamente un clon que ustedes digan es idéntico al perfume pero si son muy muy parecidos y creo que es una buena opción de precio accesible si a lo mejor tenemos pues un presupuesto más apretadito o no queremos gastar tanto en un perfume de marca así que espero que este video les guste mucho y si quieren ver más videos como este no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos videos y ahora sí comenzamos el primer perfume que vamos a dupear es de Dolce & Gabbana se llama The One y esta es una fragancia floral, frutal, cálida, dulzona y con un toque atalcado en pantalla les voy a estar dejando las notas para que se den una idea más o menos a qué huele yo creo que predominan más las notas de lichy, mandarina, vainilla y almizcle es un perfume que a mí me gusta reservarlo más para días fríos, para otoño e invierno creo que va excelente y lo uso más por las noches, para una salidita o un evento más formal y el otro día que estaba yo chismeando entre los perfumes de Zara descubrí este que se llama Black Amber y desde el primer momento que lo olí me recordó muchísimo al de The One y es que en serio no es de esos perfumes baratos que inmediatamente huelen a alcohol sino que huele exquisito vas a notar inmediatamente la mandarina que es una que se nota mucho en este perfume y ya que se seca también es muy notoria la vainilla y el almizcle son en serio súper súper parecidos la diferencia principal entre el de Zara y el de Dolce & Gabbana y es algo que pasa muy comúnmente con los perfumes económicos es que no tiene tan buena fijación este me dura en mi piel alrededor de unas 4 horas mientras que el de Dolce & Gabbana me dura todo el día sin problemas y si me llega a caer en mi ropa o en mi bufanda quedan impregnados por días así que bueno es algo que estaríamos sacrificando pero por el precio que tiene creo que nos podemos dar el lujo de reaplicarlo durante el día y no creo que sea un gran problema así que creo que este de Zara es una muy buena opción económica al de One de Dolce & Gabbana cuando olí por primera vez el dupe de este perfume yo me mega emocioné porque este ha sido uno de mis perfumes favoritos ya desde hace muchísimos años y además es un clásico de la casa Chanel se llama Coco Mademoiselle y es una fragancia oriental floral es un perfume súper complejo con un trillón de notas y huele delicioso es de esos perfumes timeless que no pasan de moda delicado muy femenino súper elegante se percibe inmediatamente que es una fragancia fina y tiene de las mejores fijaciones que he probado en perfumes vaya es precioso es exquisito y yo me sorprendí en serio al poder encontrar un perfume tan parecido a este en el súper porque de hecho el dupe que aquí les tengo lo encontré en el supermercado Lidl se llama Suddenly Madame Glamour y obviamente no es para nada o sea el grado de complejidad y las notas exactas que tiene el de Coco Mademoiselle pero tienen notas en común entre ellas bergamota patchouli jazmín vainilla y vetiver que son bastante perceptibles en el Coco Mademoiselle y es por eso que son muy similares la diferencia principal la noté al secarse ya el perfume como en las notas de fondo este deja una fragancia el Coco Mademoiselle un poco más fresca ligeramente más dulce en comparación con el Madame Glamour este cierra un poquito más especiado más cálido pero es una diferencia mínima créanme que tuve que poner muchísima muchísima tensión pero si simplemente lo hueles así no sepas a alguien en la calle o estás platicando con otra persona no vas a notar esa diferencia y es por eso que les quería hablar de este dupe porque creo que es buenísimo es súper económico y para el precio que tiene no huele nada barato en serio pareciera un perfume de alta gama así que si tienen un Lidl a su alcance pues no les cuesta nada ir a olerlo siempre hay testers para que lo prueben y vean que realmente esta es una muy buena opción de bajo costo al Coco Mademoiselle y a continuación tengo el Eau de Toilette Light Blue de Dolce & Gabbana esta es una fragancia floral frutal súper fresca y con un toque cítrico bastante notorio es un perfume que me encanta usar sobre todo en verano en días muy calurosos o húmedos porque es un aroma muy refrescante suave delicado y a la vez femenino pero sin llegar a ser muy dulzón y en mi piel tiene una duración de unas 7 horas aproximadamente y el dupe de este perfume también lo encontré en Zara se llama Forget Me Not y comparte muchas notas con el Light Blue en especial la manzana verde el cedro bambú rosa blanca almizcle y ámbar que son sus notas de fondo una diferencia que es notoria sobre todo en las notas de salida es el limón siciliano que contiene el Light Blue y eso le da un toque todavía más cítrico mucho más fresco a este perfume pero es más en las notas de salida porque después de unos 5 minutos más o menos de aplicarlo ya la diferencia no es tan notoria de hecho hay personas que prefieren el Forget Me Not porque no les gusta tanto este toque cítrico este toque verde prefieren algo un poquito más acidito pero no tan fuerte que lo da la manzana verde después de esos 5 o 10 minutos al principio huelen muy parecido secan muy similar porque tienen casi las mismas notas de fondo el almizcle y el ámbar y bueno la duración digamos que no es tan distinta porque este de por sí no dura todo el día dura unas 7 horas y este me durará unas 4 o 5 y creo que por la diferencia de precios vaya este es una súper buena opción los dos me parecen ideales para la temporada de calor y buscando entre mis perfumes encontré uno que podría ser una alternativa económica muy parecida al Black Opium de Yves Saint Laurent este perfume pertenece a la familia olfativa oriental vainilla es un perfume cálido dulzón que yo recomendaría más para climas fríos para otoño invierno o de plano para una salida por las noches no tanto de diario yo creo que es un perfume ya bastante intenso para usarlo para el diario pero bueno ya cuestión de gustos a mí me encanta sobre todo porque tiene esta base como avainillada que me gusta mucho en los perfumes y tiene una muy buena fijación y el perfume que encontré que se parece muchísimo al aroma de este es de la marca Larif se llama Touch Up Woman y lo interesante es que en cuestión de notas no son casi nada similares la única nota que comparten es la de vainilla pero lo demás es diferente y lo raro aquí es que la combinación de estas notas no sé qué pasa ahí qué rareza ocurre pero huele exactamente igual al Black Opium me parece un muy buen dupe como les digo raro porque en las notas no son las mismas pero cuando lo huelo me recuerda totalmente al Black Opium así que bueno ahí les va otra opción económica este lo pueden encontrar en Alemania en las droguerías de M o también en Rossmann me parece es súper accesible y como les digo muy similar al de Yves Saint Laurent y no me podía quedar sin mencionarles al menos una fragancia para caballero y por eso tengo aquí el One Million de Paco Rabanne esta colonia me encanta porque tiene un aroma muy varonil cálido especiado y con ese toque amaderado que me gusta mucho sobre todo en los perfumes para hombre y recuerdo que cuando descubrí el dupe de este perfume yo no me la creía porque nuevamente lo descubrí en el supermercado Lidl checando ahí el pasillo de las cremas y los perfumes recuerdo que vi este perfume que se llama Givalini Number One y como no tenía la cajita el empaque al lado pensé realmente que era un perfume para mujeres pero cuando lo olí dije no manches huele igualito a un perfume de arte un perfume que tiene mi esposo y le pregunté a él porque ahí estaba y me dice huele idéntico al One Million de Paco Gabán así que yo no lo pensé más era tan económico que me lo traje a la casa y me puse a investigar porque es que olía tan parecido al One Million y encontré que en un 99% comparten todas las notas o sea son igualitas a excepción de una nota de salida que es de One Million tiene mandarina y en el Number One es naranja es la única diferencia pero como las dos son media cítricas dulcecillas pues no hay tanta diferencia de ahí en fuera todas las notas o sea menta toronja patchouli rosa canela ámbar cuero todas las comparten y es por eso que huelen tan 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 similar no huele para nada a alcohol ni a perfume barato en serio que pareciera un perfume de alta gama y yo estoy súper emocionada y pues se los quería compartir porque a lo mejor están buscando un perfumito que huela rico que huela varonil para no sé un amigo un novio tal vez pero no quieren gastar tanto dinero no pueden gastar no pueden invertir tanto en un perfume como este pues este está súper bien en serio no huele para nada a un perfume low cost y wow en serio súper súper similares mis amores pues estos fueron algunos dupes económicos de perfumes de marca que quería compartir con ustedes por ahí tengo otros que actualmente estoy probando y unos cuantos que ya sé que seguramente serán muy buenos dupes así que si quieren ver más vídeos como este no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal gracias por su apoyo yo los quiero un montón y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.